No dar consejos ni medicinas, gracias. Bien. Sam, dime, ¿con quién estás saliendo ahora? Ah, sí, con ese chico que mete tantas canastas, ¿no? No lo sé. ¿No lo sabes? El Omi no es lo que más me preocupa. Tu tío M nunca se ha cuidado. Tendría que revisarse la vista. Voy a coger un papel y voy a darte el nombre de un dermatólogo y de un oculista. Tienes que conseguir que vaya.